Tengo ni más ni menos que a Leonardo da Vinci al lado mío. Los que miramos los Simpsons sabemos que Edison y da Vinci son los grandes inventores de esta civilización. Hola Fredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ahí en el piso también. Un placer que estén acá con nosotros. Contanos un poquitito de qué se trata esta parte de Tecnópolis. Perfecto, acá estamos en el pabellón de matemáticas, especialmente en el museo de da Vinci, en este caso soy yo, representándolo. Decirle Leonardo. Decime Leonardo, decime Leonardo que me sienta bastante bien. Y si querés te cuento un poco de los inventos. Acá estamos por ejemplo en este cuarto de espejos, que es un octógono, son ocho paredes de espejos rectos. Y lo que Leonardo decía, en este caso yo, es que si uno se ubica en el centro de este cuarto de espejos, uno puede tener una mirada de uno un sinfín de veces refractadas, como nunca antes lo podías observar. 360, ¿no? Como de todos lados. Leonardo, un poco jugando, un poco en serio, era como lograba todas estas genialidades, que tengo mucho más para contarte si querés. Entonces, ¿vamos por acá? No nos quedamos, ahí la cámara nos va mostrando qué es eso que teníamos ahí al lado. Esto que tenemos acá es un puente de emergencia o ponte salvático, utilizado en la época de las guerras. Lo que hacían las tropas era cruzar de un lugar hacia el otro, y una vez que terminaban de cruzar, lo desarmaban automáticamente para que las tropas enemigas no tuvieran el mismo acceso que tenían ellos. Leonardo fue inventor, poeta, músico, matemático, físico, un gran inventor y visionario para la época. Por allá tenemos una de sus grandes obras, inspiradas como observador, él era un gran observador de los pájaros, de la naturaleza, y si mirás, esa máquina de volar está inspirada en los murciélagos, la parte de las alas. En la parte central iba ubicado el cuerpo de la persona, y de esa manera manipulaban y imitaban el movimiento de las aves. Es una locura, ¿no? Te ponés a empezar a estudiar la historia de Da Vinci y te volvés loco. Un gran creativo, un gran visionario para la época. Pensemos que estamos hablando del año 1452 en adelante, hace 500 años atrás, y que no contábamos con toda esta tecnología. Están invitadísimos, entonces, si vienen a Tecnópolis, en el predio ferial, se van a encontrar con Leonardo Da Vinci en persona, que les va a contar cada uno de los muchísimos inventos también, que están acá reproducidos para que conozcan. Nosotros nos despedimos, les agradecemos muchísimo. Sí, Carlita. No, nos despedimos, y le quiero mandar un beso a Alfred, me desconcertaste, no sabía que estabas ahí. Te mando un beso enorme, besos, besos, besos a Ceci también. Hola, Carlita, gracias. Hermosa. Nos vemos mañana. Adiós, chicos, hasta mañana. Chau. Adiós. Vamos al corte.